Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a nuestro video en el día de hoy. Quédense porque les traigo una nota bien importante y algo totalmente salido de contexto a lo que está pasando al lado de Joe Biden. Escuchen porque en las últimas horas el portador del departamento de la defensa Igor Konashenkov aseguró que Rusia detuvo el ingreso de mercenarios extranjeros a Ucrania. Desde principios de mayo la llegada de mercenarios extranjeros que llegaron a Ucrania para participar en los combates contra las fuerzas armadas rusas prácticamente se ha frenado. Según los datos que tenemos, el número total se redujo casi a la mitad, pasando de 6.600 a 3.500 personas. Según el funcionario de Rusia, se dice que a los mercenarios los han eliminado con armas de largo alcance poco tiempo después de su llegada a los lugares donde tenían previsto recibir los entrenamientos en las zonas del ejército ucraniano. Konashenkov añadió que cientos de estos combatientes fueron eliminados con armas de larga distancia poco tiempo después de su llegada a los lugares donde debían recibir entrenamiento adicional. Pero que otros murieron en zonas de combate. Tires de voluntarios han decidido ir a Ucrania a ayudar al ejército ucraniano a enfrentar las tropas según los informes desde Rusia. La mayoría fueron destruidos en zonas de combate debido a su bajo nivel de entrenamiento y su falta de experiencia de combate real. Pero por el lado del ejército de Ucrania califica que también hay mercenarios por el lado de Rusia, por ejemplo los Varner. Rusia califica a estos combatientes de mercenarios, un término que da a entender un interés puramente económico. Por su parte, Ucrania y sus aliados occidentales consideran que si hay mercenarios, estos se encuentran del lado ruso, sobre todo del grupo Vagner, cuyas milicias asalariadas estuvieron presentes en Libia, Siria o Malí. Y ojo a este dato, señores, que en la televisión de Rusia se está hablando del inicio de la Tercera Guerra Mundial, porque en medios de televisión, los comunicadores estatales hablan de esto, del inicio del conflicto mundial, luego de la confirmación por parte de Estados Unidos de enviar sistemas de misiles avanzados a Ucrania para apoyar a este país en su lucha contra las tropas rusas. La televisión estatal rusa ya habla del inicio de la Tercera Guerra Mundial. La operación especial en suelo ucraniano ha terminado. En ese sentido, podemos decir que ha comenzado la Tercera Guerra Mundial. Catalogando esta acción por parte de Estados Unidos de peligrosa y de alimentar un conflicto entre Rusia y Estados Unidos. Sus periodistas lanzaron estas afirmaciones poco después de que Estados Unidos anunció el envío de más sistemas de misiles avanzados a Ucrania para apoyar al país en la guerra. Cohetes HIMARS equipados con municiones que permitirán alcanzar objetivos a 80 kilómetros de distancia. Blinken, por su parte, esto dijo hace pocas horas. Pero Estados Unidos asegura que sus misiles no alcanzarán territorio ruso. Con respecto a los sistemas de armas proporcionados, los ucranianos nos han asegurado que no utilizarán esos sistemas contra objetivos en territorio ruso. Rusia avanza en el este de Ucrania para hacerse al control total de Severodonets y Arrecia con los bombardeos en zonas clave del ejército ucraniano. El gobierno ruso de inmediato acusó a Estados Unidos de echar leña al fuego y alertó sobre el riesgo de un enfrentamiento directo con ese país. Es una provocación directa destinada a llevar a Occidente al combate. Es una provocación directa destinada a llevar a Occidente al combate. Y escuchen bien porque Biden la volvió a embarrar en las últimas horas. El presidente Joe Biden habló con periodistas del periódico Bloomberg de Estados Unidos señalando que Estados Unidos está considerando la compra del petróleo ruso a un precio limitado. Señores, este anuncio que hace Biden llega luego del embargo al petróleo ruso por parte de la Unión Europea y de Estados Unidos. O sea, el paquete de sanciones fue solamente a Laraca, el sexto paquete de sanciones a Rusia y que dijeron que con este iban a acabar y a exterminar a la economía de Rusia. Y ahora Biden recula sobre esta decisión. Es decir, Joe tumbó todo lo que venían haciendo. Escuchen bien, esto es ilógico lo que está haciendo Biden porque está enviando un mensaje contradictorio. Es decir, que el petróleo por mar no lo embarguen, sino que al contrario van a comprar todo el petróleo ruso. Pero Biden va a imponer un precio que debe de aceptar Vladimir Putin porque necesita vender el petróleo a Rusia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que Rusia o a Rusia le ven la cara y que la nación eslava va a caer en este juego que propone Occidente? ¿Que se le salió de control la economía norteamericana? Ahora, la orden es bueno, olvídate de las sanciones y ahora compremos el petróleo a un precio que lo pone el tío Sam. Pero no se dan cuenta que están rayados con Rusia y que el Kremlin los tiene como naciones hostiles por las sanciones que han sido impulsadas desde Occidente. El mismo Putin lo ha advertido que las sanciones eran más perjudiciales para el mismo continente europeo y para Estados Unidos. Y ustedes saben que en estos momentos China, India y Asia están aprovechando la oferta de los eslavos porque todo es negocio. Todo es un business y Rusia no da nada de gratis. Pero las rebajas, como ustedes han visto en diferentes portales, son para los países que no son hostiles. Y de un buen mercado que era Europa, que ya no lo es ahora, pues Rusia está poniendo sus miradas en Asia y China, que han sido las potencias que no han puesto contra las cuerdas a Rusia y no se han puesto en oposición de su operación militar en Ucrania. Y Estados Unidos, escuche bien, a pesar de las sanciones impuestas a Rusia, hacen ver a la Unión Europea que no compran el petróleo ruso. Y es mentiras porque las estadísticas lo dicen. Estados Unidos ahora es cuando más está comprando el petróleo a Rusia. Es decir, la hecatombe económica para Biden le está tocando la puerta. Y anda ahora sí desesperado, está asustado. Y ahora busca que el oso del Kremlin le venda todo el petróleo, pero el precio que él propone y olvidarse de las sanciones que ha impuesto a Rusia, que han sido solo en papel y realmente no han surtido el efecto que se esperaba porque en vez de hacer daño a Putin ya su economía lo ha fortalecido. Y lo que ha hecho es disparar los precios en Estados Unidos y en la Unión Europea. Y este nuevo anuncio es para evitar que la inflación en los precios de los combustibles ahorquen a Biden. Así de sencillo. Algo que desde todo punto de vista es loco porque no va en concordancia con lo que viene promoviendo las sanciones desde Estados Unidos y la Unión Europea. ¿O será que quiere volverse intermediario para vender así el petróleo que necesita Europa y que ellos no le compren a Rusia, pero sí a los Estados Unidos y al precio que ellos impongan? Ahora, aunado esto a los esfuerzos que vienen haciendo por cambiar de régimen a los rusos, que no han podido tampoco persuadir a la OPEP por parte de Estados Unidos para aislar a los rusos del mundo petrolero y mucho menos acabar con las alianzas entre Rusia, China y la India. Al contrario, los han fortalecido y por eso hay desespero en las huestes del viejo Biden. Y ahora Biden lanza esta propuesta creyendo que Vladimir Putin es un poco ignorante y le va a abrir la puerta tan fácil. Salida de contexto, la propuesta, todo lo que está pasando, señores, podemos decir que Rusia lo está doblegando. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo lo que está sucediendo en las últimas horas? Y ahora el Kremlin ya respondió muchísima atención. Esto dijo en las últimas horas desde el Kremlin, el portavoz Dmitry Peskov. Le ha dicho a Estados Unidos no venderemos nada a pérdida, pero tampoco le ha cerrado la puerta. El Kremlin comentó las declaraciones sobre una posible compra del petróleo ruso a un precio limitado que propone Biden. Aseguró el funcionario que si en algún lugar la demanda disminuye, en otro lugar aumenta. Hay reorientación de flujos, una búsqueda de condiciones más favorables. Moscú no va a vender sus recursos energéticos a pérdida, dijo este jueves el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, al comentar las recientes declaraciones del mandatario norteamericano Joe Biden de que Occidente estaría discutiendo la posibilidad de comprar petróleo ruso a precios inferiores a los del mercado en lugar de negarse a importarlo. ¿Cómo lo ven? O sea, estoy ahorcado con la economía por las sanciones a Rusia. Los precios del petróleo van disparados en el país, pero ahora me retracto del embargo y le pido ayuda a Putin para que venda el petróleo a un precio que yo le impongo como sheriff. Ah, pero eso sí, le sigo mandando jugueticos a Zelensky para seguir debilitando a Rusia a nivel militar. ¿Qué esto? ¿Cómo se llama? Es ilógico desde todo punto de vista la estrategia de Biden. Espero me ayuden a dilucidar esta estrategia de Biden y a dónde quiere llegar, porque desde todo punto de vista y de los expertos es algo loco. Nadie en sus cabales llevaría a impulsar a alguien a una guerra y luego dejarlo embalado, al igual que los países de la Unión Europea, para salir con esto. Por eso, si Rusia es muy inteligente, ha sido muy decoroso en su declaración, le dice a Biden, bueno, y tampoco le están cerrando la puerta, ni le están diciendo que no le van a vender. Y es que ellos saben que tienen el sartén sobre la manga y todo es un business. Y dicen, listo, si quieres el petróleo, te lo vendemos, pero nosotros no iremos a pérdidas porque sencillamente ese mercado no nos interesa, pero tampoco te vamos a decir que no Biden. Pagarás al precio y te lo vamos a vender. Así de sencillo, todo es un business. O sea que el tiro le salió mal a Biden porque este panorama le puede dar un costo político bastante, bastante grande en las próximas elecciones que se realizarán en el 2022 en Estados Unidos. Esto dijo Peskov. Esto es lo que está diciendo Rusia, que se trata de cuestiones económicas. Declaró el vocero presidencial que todavía dice que hay problemas logísticos, lo que lleva a la desestabilización del mercado energético mundial. Y en cualquier caso, el mercado lo regula todo, a pesar de las dificultades artificiales provocadas por las sanciones. Indirectamente le está diciendo, hermano, usted provocó esto. Pues hermano, ahora asuma las consecuencias que nosotros le ponemos el precio a lo que es de nosotros. Subrayó el portavoz al periódico Riano Bosti y ha dicho que, por supuesto, Rusia no venderá nada a pérdida. Es decir, Biden es víctima de su propio invento. En todo caso, si en algún lugar de la demanda disminuye, en otro lugar aumenta. Así de sencillo. Ahí está China, ahí está India. Como quien dice, si le gusta bien y si no, pues también tomaremos estos mercados que tienen los mejores precios. Y esto se llama el karma, señores y señores, que le está llegando a las puertas de Joe Biden. Noticias de última hora.